Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-49 para este domingo 14 de agosto. Supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Ahora acertemos y juguemos ganadores atentos, su número es 5-0-1-4, verifiquemos ganadores 5-0-1-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar, ganar de verdad juega Saman de la Suerte, feliz tarde.